...de lo que pueda significar, Afrodita ha ganado, he decidido aceptar lo blando y lo frágil como constitución y he decidido crear el mundo por primera vez, que el amor de Lina venga a mi que la naturaleza del hombre será la del fuego, la de quemar todo lo que construya pero también la de hacer renacer todas las materias en la eternidad, así será el hombre Música 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 ¡Gracias!